Se viene Chávez, señores, y aquí está Pereira, lo liquida, lo liquida, lo liquida, Pereira, el gato Pereira, ¡Gol! De gimnasia, señores, lo liquida Pereira. Lo tenés que saludar a Oreja, saludar a Oreja, él salvó el gol y de la contra hizo el gol Pereira. Lo de Oreja también para un gol, señores, gana gimnasia 2 a 0. Tremendo momento del partido, Ríos la abre, Oreja salva el gol después de una falta tremenda de Barzotini García, que para mi gusto debió haber terminado en expulsión por el tipo de golpe, y para mí Pereira define, aprovechando el rebote en Ceci, cuando pica a buscar el pase de Chávez, para mí está Noxay Pereira. Me gustaría verlo. La cuestión es que el nuevo picante, Pereira, se mete a la cancha para anotar el gol que debería haber anotado antes gimnasia, pero que sin embargo llega luego de la chance más clara de igualdad que había tenido Boca Unidos. Sufrió gimnasia hasta el final y ahora lo liquidó con una nueva acción polémica, bien definida por Facundo Pereira. Uno de los últimos en llegar, primer gol con esta camiseta por Facundo Pereira, que marcó 15 con la de Laudas Italiano. Cuarenta minutos.